Fui al médico estos días y me ha hecho unos estudios y me ha dado seis meses de vida. Y como le dije que no tengo plata para pagarle, me ha dado seis meses más. Yo agradezco a vos porque gracias al doctor Feli yo estoy caminando otra vez, porque tuve que vender el auto para pagarle.